¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que estamos haciendo ya el Camino Portugués con Rafa y Paco de nuevo con nosotros? Aquí tenemos a Rafa y Paco. ¿Qué te parece esto, Dani? Me parece increíble. ¡Hala, tío! ¡Qué salvajada! ¡Hala, lo tiene perfecto! ¡Dani le ha visto pies! ¡Ven! ¡Ay, mira, tío! Esta zona ya empieza a parecer un poco más al peregrinaje de los caminos que hemos hecho. Ya nos escuchan coches, estamos rodeados de naturaleza. Hay todo de señales en los árboles, en las piedras y los únicos que caminan por aquí son peregrinos. Esto ya es más esencia. Personalmente, me gusta muchísimo más. Mira, se escucha ahí un río. ¡Wow! Está guapo este trozo, ¿eh? ¡Hala, tío! ¡Hala, tío! bueno tremendo el cambio de paisaje lo estábamos comentando ahora dan y yo huele a eucalipto está súper guapo la verdad para mí de momento la mejor etapa de por el mar está bien el portugués momento por el mar está bien pero al final es muy monótono nos hemos dado cuenta aquí también que hay dos las flechas mira la de santiago para allá y esta azul es la que va hacia fátima peregrinación a fátima vamos a tener lamentablemente nuestra primera despedida se nos va sofía le estamos diciendo que deje el trabajo te ha contado cómo se va hasta bilbao como se va en autobús desde vigo un autobús de unas 16 horas quedan unos 4 kilómetros estamos aproximados a una subida quiero saber qué piensas justo en estos momentos sí que pienso en estos momentos estoy visualizando dejar la mochila para descansar la espalda y comer un buen menú con un buen vinito fresco y ahora que esta etapa es una de las más exigentes de momento el camino portugués que hemos hecho como no empieza a pensar en la cervecita en la super ducha que me voy a pegar sabes en cuando te dan la cama que te que te tomas un momento y cuando te quitas los zapatos bueno vamos a pasar ahora por el puente que lleva donde vamos como se llama así vamos ahora a pasar el puente que nos lleva a viana do castelo con mirad de vista están muy guapas bueno fuente super largo la verdad que no sé cuánto puede hacer de largo quizá no sé más de un kilómetro seguro hemos tardado un montón en cruzarlo ha estado muy guapo muy alto y muy buenas vistas de de aquí de del pueblo el albergue de peregrinos municipal el público está justo después de cruzar el puente es ese de ahí ahí está el puente que hemos cruzado y ahí está el albergue de peregrinos en la que antes hablábamos chico por los peregrinos por la puerta trasera ah os creéis que está en la cola pues no 2 y 8 o'clock password de internet buenos días soldados todos en pie por aquí el plato no pasa nada si voy a repartir pero a ver quién te va a dar bacalao hay sopito de hombre y de mujer oh qué guapo qué chulo agua aguardia si ya se ha ido vamos peregrinos eso es la línea entonces ahora este medio vamos a ir a buscar una ducha y vamos a venir antes duchas que esta objetivo de los privilegiados que ya se han echado una peste a todos los huevos todo cargando i don't really need that i don't really need that dad 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 ¡Suscríbete al canal!